Gran actor de rebelde sufre trágico accidente y lamentablemente pierde un ojo. Una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos sin duda fue la telenovela Rebelde, producida por Pedro Damián, sin embargo melodrama no es 100% original, ya que existe una anterior en Argentina, la cual tenía como nombre Rebelde Way. Uno de los galanes de esta telenovela juvenil en Argentina sufrió un trágico accidente que le llevó a perder el ojo izquierdo, situación que le afectó mucho, sobre todo el autoestima. Se trata de Diego Mesaglio, quien dio vida a Guido. En el trama su personaje negaba a sus padres para sentirse aceptado por sus compañeros y en la versión mexicana este papel fue interpretado por Cristian Chávez como Giovanni Méndez. Al parecer se relataron los hechos, ya que Diego se encontraba en sus mejores tiempos como actor. En 2015 sufrió un accidente doméstico que lo llevó a perder uno de sus ojos. El actor reveló que una botella de alcohol le cayó justo en el ojo. El accidente le cambió completamente la vida, pues perdió la visión del ojo izquierdo en medio de la filmación de una serie y una película. Lamentablemente tuvo que dejar todo de la noche a la mañana y tuvo que ser dependiente de todo el mundo, incluso de su familia. Actualmente el actor solo depende de un ojo, pero eso no le impide hacer sus actividades normales. ¡Gracias!